Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Ayer hablamos sobre el plan de ventas. Hoy vamos a hablar sobre el plan de promoción y efectivamente para conseguir aumentar el nivel de ventas, el arte de crear ofertas que luego hablaremos en otro episodio, es importante tenerlo en cuenta pero dentro de un plan anual. Y claro, es importante que cuando tengamos este plan de promoción identifiquemos por meses cuáles serán esas fechas importantes para el negocio que podemos apalancarnos como por ejemplo el aniversario del negocio como tal que dependerá de cada nicho de cada sector. Cada nicho y cada sector también tendrá días festivos que como por ejemplo en la parte de marketing puede ser el día del copywriter como por ejemplo. Ahora, fechas digamos ya más genéricas para todos los mercados pues o por todos los nichos es como decía un día temático más importante. Puede ser el día de las madres, el día de la independencia, puede ser un Black Friday, puede ser Navidad, puede ser San Valentín. Es importante como decía ya el aniversario propio del negocio, se puede conseguir un pico interesante de ventas, Halloween o día del trabajo. En fin, estos días temáticos nos ayudan muchísimo a ejecutar o diseñar ofertas de lanzamiento de nuevos productos o pack de productos que como les decía es el arte de ir creando estas ofertas. Siempre será importante tener este plan de promoción para planificar obviamente las actividades a realizar con anticipación y generar esa expectativa al momento que se va a lanzar esta oferta. Porque normalmente uno de los errores también que se puede cometer es que sólo se habla de esa oferta en el momento de la venta. Pero tranquilamente se puede hacer una expectativa antes con el afán de ir preparando a la audiencia con combinaciones de contenido educativo, interactivo, de autoridad, todo lo que hemos venido hablando, para que cuando venga la venta pues la gente ya esté preparada y sea digamos de manera natural, incluso apalancándose del tema de historias, para que cuando llegue la oferta sea lo más natural posible y luego pues curar esa parte de contenido y refrescarse y preparar dentro de las comunidades, preparar la siguiente oferta que será tomada en cuenta en base a ese plan de promoción que sí o sí todo negocio debe tener y que se complementa con el plan de ventas. Gracias por estar aquí, no te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.